Estar en este lugar y por permitirnos ministrar Señor en el altar mi Dios Te damos gracias porque podemos venir a disfrutar de un tiempo hermoso Como familia para poder exaltarte, para poder bendecirte, para poder glorificarte Y queremos Señor alinearnos con los deseos del cielo, con los deseos del Padre Permite que esta noche sea una noche de enfoque, una noche para profundizar en tu corazón En tus propósitos eternos, para adorarte Señor en espíritu y en verdad Señor Más allá de lo que nosotros humanamente preparamos o ensayamos Señor para este día Sabemos que tú tienes ya dispuesto este tiempo mi Dios Y te pido que seas tú fluyendo libremente en este lugar Te pido Espíritu Santo que seas tú derramándote en medio de nosotros Ahora mismo yo declaro Señor que tú estás en todo, todo este lugar Señor En todo este edificio mi Dios Ahora mismo Señor yo declaro tu presencia con los niños Declaro Señor que nuestros hijos están en tu protección, en tu brazo Señor En tu sombra mi Dios Oramos por cada uno de esos pequeños Señor Que son esa generación apartada para ti Señor Ellos son esos verdaderos instrumentos tuyos Señor Y declaramos Señor una presencia tuya, sobrenatural en este lugar mi Dios Declaramos que nos conectamos con el cielo mi Rey Y queremos venir a exaltarte a ti, a bendecirte Señor A glorificarte Señor Prepara nuestro corazón mi Dios para poder escuchar tu palabra mi Rey No queremos salir igual como entramos a este lugar hoy Queremos salir transformados por ti Señor Transformados por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia Señor Declaramos una manifestación de tu poder en este lugar mi Dios Declaramos Señor que te mueves libremente Señor En la alabanza de tu pueblo y te damos gracias por cada una de las personas Que representan familias en este lugar Te damos gracias por cada una de las familias que están en la iglesia hoy Señor Te damos gracias por todas esas ovejas rayadas Que se están conectando Señor para la transmisión online mi Rey Bendecimos este tiempo, declaramos que nos movemos como uno solo mi Dios Como uno solo Señor Y te damos gracias este día Sácanos de la monotonía espiritual mi Dios Y permite Señor que seamos como llamas Señor Encendidas por ti mi Dios Lo va a pedir que se coloque de pie ahí en su lugar Y comience a desconectarse de lo natural para que pueda conectarse con lo divino Olvídese de lo que hay alrededor, de lo que está pasando Ponga su mirada en el cielo para que usted pueda adorar a Dios esta noche Levante sus manos ahí donde está Y diga después de mi Padre Celestial Hoy vengo de declarar Que tú eres mi Padre Que yo soy tu Hijo Quiero alabarte Quiero bendecirte Quiero exaltarte a ti Y ahí en sus propias palabras comience a darle gracias a Dios Dele gracias a Dios Abra una puerta de agradecimiento Abra una puerta de alabanza a través del agradecimiento Dele gracias a Dios por este día Por su familia Por sus hijos Dele gracias a Dios Ábrale su corazón a Dios Que la alabanza este día comience en ese lugar Que la alabanza comience en su corazón hoy Que no dependa de nosotros De los que estamos aquí arriba Que dependa de lo que hay en su corazón En su corazón hay una voz En su corazón hay un sonido En su voz hay poder para abrir los cielos Y declaramos Señor que los que estamos aquí Venimos alabarte mi Dios Declaramos Señor que los cielos se abren mi Rey Que se conecta el cielo y la tierra mi Dios Declaramos Señor que tú eres nuestro Padre Que tú eres nuestro Dios Declaramos Señor que tú eres quien sana Que libera Tú eres quien derrama de tu poder Y te damos gracias Señor Gracias mi Dios Vamos a abra su boca Levante sus manos Y dele gracias a Dios Conéctese con Él No depende de una canción Depende de lo que nace en su corazón Y hoy te exaltamos Señor Hoy te exaltamos mi Dios Porque solo tú eres digno Dios Solo tú eres santo Dios poderoso Dios de amor Venimos rendidos Señor delante de ti Rendimos nuestro corazón Señor Rendimos nuestro corazón mi Dios Que ofrecemos nuestra alabanza Nuestra adoración Hoy no pensamos en nada más que en ti Señor Hoy no pensamos en nada más que no sea tu presencia Inúndanos con tu presencia Inúndanos con tu presencia Inúndanos con tu presencia Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Espíritu Santo Ven este lugar Ven este lugar Señor Te adoramos Te bendecimos Te exaltamos La alabanza nace en tu corazón esta noche La alabanza nace en tu corazón Hoy exaltamos al Padre Hoy exaltamos al Hijo Hoy exaltamos al Espíritu Santo Tú eres el que fue Tú eres Señor Tú vendrás Tú eres nuestro Rey Santo eres Tú Santo y digno eres Tú La eternidad está en ti Señor Digno eres Tú Digno eres Tú Señor Hay nadie más que Tú Y te bendecimos hoy Te bendecimos Señor Se une el cielo y la tierra Todo gira alrededor del trono Todo gira alrededor del trono Y el que está sentado en el trono Santo, 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 santo Santo, 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 santo No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú os tú Todo gira alrededor del trono Ven, ven estriendo de vida Sobre fuerte aquí Nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti Ven a este lugar Ven a este lugar Amado Y nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti Ven a este lugar Ven, ven Espíritu Santo Ven Señor Nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti Ven a este lugar Ven a este lugar Amado Y nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Amado De mi corazón Y nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti en este lugar Y nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti en este lugar En este lugar Declaramos Y nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti en este lugar Declaramos al Señor Y nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti en este lugar En este lugar Y nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti en este lugar En este lugar Ven, 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 ven Y nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti en este lugar Ven, ven Espíritu de Dios Y nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti en este lugar Jesús Y nos reunimos hoy aquí Para adorarte solo a ti en este lugar Ven, 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 ven Ven a este lugar Ven Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Ven a este lugar Ven 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 a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, invocamos tu presencia aquí Señor, ven Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, ven a este lugar. Ven a este lugar, 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 ven a este lugar. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a esta ciudad, ven a esta ciudad, ven a esta ciudad, Señor, ven a esta ciudad, ven a esta ciudad y transforma todo. Ven a esta ciudad, ven a esta ciudad, Señor, ven a esta ciudad, ven a esta ciudad, Señor, ven a esta ciudad, Señor. Señor en esta hora Nos conectamos Directamente con tu corazón Queremos saber Que es lo que se produce En tu corazón cada vez que miras Por eso declaramos Ven Señor Jesús y toma Toma tu lugar Señor En cada área De nuestras vidas En cada uno de nuestros hijos En nuestra familia entera Señor queremos Cooperar con la venida De tu reino todos los días Y nos unimos Al cántico del Espíritu Y al cántico de la novia Que dicen ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús y toma tu lugar Jesús El Espíritu y la novia dicen Ven 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 Señor Jesús Anhelamos Anhelamos Ansiamos tu llegada Jesús Por eso Señor Por eso Señor En esta noche Nos unimos Al sonido De tu corazón Nos unimos A todo lo que pasa En el cielo Nosotros Nosotros como piedras vivas Trayendo el reino De los cielos A la tierra Señor en el nombre De Jesús Cada puerta de eternidad Representada en este lugar Señor En el nombre de Jesús Así como tu palabra Lo declara Levántense Puertas eternas Levántense Y entrará El Rey de Gloria Señor Declaramos Que a través De cada puerta Eterna Representada en este lugar Señor Tu entras A esta ciudad Señor Cada clamor Señor Cada palabra De bendición Cada gesto Que demuestre El cielo En la tierra Señor Estamos profetizando La venida De tu reino Aquí Señor Por eso en el nombre De Jesús En esta noche Mucho más allá De venir a recibir Queremos darte Señor Todo lo que vos Depositaste Dentro de nosotros Espíritu Santo Que esta noche Sea un despertar Señor De todo lo que vos Depositaste En nuestras vidas Desde antes De la fundación Del mundo Espíritu Santo De Dios Que venga A luz Todo lo que esta En nosotros Solo en ti Estamos completos Jesús Por eso En el nombre de Jesús Completa tu obra En nosotros Y a través de nosotros Por eso No queremos ser egoístas Queremos darte Lo que vos querés Recibir En esta noche Jesús Te amamos Digno eres tú Jesús Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Ahí donde estás Abrí tu boca Y comienza a adorarlo Y comienza a adorarlo Con tus palabras Todo se trata De él En este lugar Solo a ti Adoramos Solo a ti Deseamos Solo a ti Levantamos Aquí Jesús Te amamos Te amamos Te amamos Jesús Si vos te sentís Amado por Dios Si te sentís Grato por todo Lo que Dios Hizo en tu vida Dale una fuerte Ofrenda de palmas A él Del tamaño De la gratitud Que vos tenés Para con Dios Amén Cuantos vinieron A la casa del Padre A darle honra Y gloria a él Amén Vamos a hacerlo juntos Como hermanos Amén 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 Al único Al único Salvador Al rey De toda La eternidad Sea la majestad Al deseado De las naciones Al único Que venció La muerte Por mí Se ha adorado Por siempre Y en toda la tierra, tu viento está soplando Y como un trueno, tu voz está escuchando Digno eres tú, digno de la gloria y el poder La creación se consta ante tus pies, amado Rey Y eres mi amor, eres la fuente de mi inspiración Levántate, levántate, solo a ti lo adoraré Al único, al único salvador Al Rey de toda la eternidad Sea la majestad y al deseado de las naciones Deseado de las naciones Al único que venció la muerte por mí Sea adorado por siempre Y en toda la tierra, tu viento está soplando Y como un trueno, tu voz está escuchando Digno eres tú, digno de la gloria y el poder La creación se consta ante tus pies, amado Rey Y eres mi amor, eres la fuente de mi inspiración Levántate, levántate, solo a ti adoraré Solo a ti adoraré Solo a ti adoraré Solo a ti adoraré Jesús, amado Solo a ti adoraré Solo a ti adoraré Solo a ti adoraré Jesús, solo a ti adoraré Solo a ti adoraré Solo a ti adoraré Solo a ti adoraré Jesús, declaramos digno Digno eres tú, digno de la gloria y el poder La creación se consta ante tus pies, amado Rey La creación se consta ante tus pies, amado Rey Eres mi amor, eres la fuente de mi inspiración Levántate, levántate, solo a ti adoraré Digno eres tú, digno eres tú, digno de la gloria y el poder Digno de la gloria y el poder Digno de la gloria y el poder La creación se consta ante tus pies, amado Rey Eres mi amor, eres la fuente de mi inspiración Levántate, levántate, solo a ti adoraré Aplaudimos el renombre de Jesús en este lugar Tú eres digno, 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 digno Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y a ti Jesús Te doy Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso Y cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Y es su amor Cuán glorioso Cuán glorioso Eres Jesús Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, y la que me salvó, y me rescató, y un momento ahí, nos dio libertad, Y te doy gloria, gloria, a ti Jesús, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús, Te doy gloria, y te doy gloria, gloria A ti Jesús La que me salvó, y la que me salvó, y me rescató, y un momento ahí, la que me salvó declaramos, y la que me salvó, y me rescató, y un momento ahí, con su libertad, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Vamos gloria al Rey, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. A ti Jesús, a ti Jesús, a ti Jesús, a ti Jesús, damos gloria solo a ti, solo a ti, solo a ti. Solo a ti, Señor. Oh, 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 fue tu cruz la que me salvó, fue tu sangre del madero derramada por mí, Cómo no adorarte, cómo no amarte, cómo no alabarte Si tú dices todo por mí Qué amor es ese, qué amor es ese, qué amor es ese Que tienes por una multitud de pecadores Perfecto amor, que nos dio acceso al Padre Perfecto amor, que abrió un vivo camino Solo por ti, solo por ti estamos hoy aquí Por tu gracia, tu dulce gracia, tu dulce gracia Solo por ti Hacernos entender el sacrificio Es tu gracia, es tu gracia, es tu favor Pacto eterno que hiciste por nosotros Y con cánticos de liberación Constantemente nos rodea Señor Y nos cubres, nos abrazas, nos transformas, nos restauras Es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor Es tu amor que no desiste de mí Es tu amor, es tu amor, es tu gracia, es tu gracia que me hace, que me hace volar hacia ti, que me hace llegar hacia tus pies, que me hace volar más alto, más alto, más alto, me lleva hasta el cielo, tu amor, es tu amor. Hazlo siempre en Cristo, oh, 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 oh. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, llena este lugar. Que todos podamos sentir, que todos podamos disfrutar de tu abrazo, de tu abrazo. Este es tu lugar, esta es tu casa, estos son tus hijos. El cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Nos unimos al sonido de tu corazón Nos unimos al sonido de tu corazón Es el fuego de tu amor que no se apaga Es el fuego de tu amor que no deja de ser Nos unimos al sonido de tu corazón Señor, Señor Nos unimos al sonido de tu corazón Nos unimos al sonido de tu corazón Oh, 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 oh Nos unimos al sonido de tu corazón Nos unimos al sonido de tu corazón Espíritu Santo en esta noche Sácanos El lugar donde estamos acostumbrados Llévanos más profundo Y más adentro Donde tú siempre nos esperas Jesús, Jesús Si tu sacrificio abrió la puerta Señor Señor Y nuestro trabajo solamente es entrar Jesús Queremos cooperar contigo en esta noche No queremos solamente en esta noche comer las migajas que están en el piso Si no sabemos si no sabemos que hay un gran banquete preparado para sus hijos Y queremos sentarnos en la mesa contigo Y queremos sentarnos en la mesa contigo Por eso ahí donde estás no te estructures con ningún argumento en tu mente Solamente predispone tus brazos para abrazar al rey de gloria en este lugar Adorar a Dios es mucho más que palabras, mucho más que canciones Si no que podamos producir lo que está en su corazón Abrazamos tu persona en este lugar Es tu gracia Es tu gracia Jesús Jesús Todo se hace diferente cuando tú estás Amor Dulce presencia Llena este lugar No podemos verte pero podemos sentirte aquí Haznos sensibles para sentir tu gran amor Señor Jesús agudiza nuestros sentidos en esta hora Oídos para oír tu dulce voz Ojos para ver lo que estás viendo en este lugar Espíritu Santo 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 ¡Vamos! 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 Señor en esa hora usa nuestro cuerpo como instrumento de justicia en tus manos ¡Vamos! 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 Solo a ti adoramos, Señor Y Jesús, Jesús Nuestro cuerpo no sirve para el pecado Solamente sirve para adorar al rey Para adorar al rey Es tu amor, es tu gracia Levántate y resplandece, Jesús Vem, 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 Señor Resplandece tu luz aquí, aquí Oh, 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 oh Espíritu Santo En el nombre de Jesús Espíritu Santo Toda brasa que por el tiempo quiso venir a pagarse En el nombre de Jesús Señor invocamos el viento de tu Espíritu Santo en este lugar Jesús Yo no sé de qué manera vos viniste a este lugar Pero yo siento decirte de parte de Dios que A pesar de que queda poquito fuego en la brasa En esta noche estás aquí porque el viento del Espíritu vuelve a encenderte De vuelta como la primera vez en que lo conociste Y el fuego del primer amor dice el Señor Nunca, nunca vas a apagarse Aunque vengan vientos fuertes Y aunque vengan fuerte tormentas No te apagarás Porque en mi amor yo te cubro Porque en mi amor yo te restauro Porque en mi amor es el único lugar donde vos vas a sentirte seguro Y cuando vos salís de ese amor Va a parecer que algo te falta Pero ese fuego si no se consumió hasta el día de hoy Es porque Dios te sigue mirando Y sigue diciéndote Yo sigo confiando plenamente en ti Y aunque todo a tu alrededor esté destruyéndose Yo sigo poniendo mis ojos en ti Y con cánticos de liberación yo te rodeo en esta noche Quizás percibiste que fueron solo gritos Solo oh, 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 oh Pero en el reino del Espíritu Son lazos de amores que van entrelazando Tean que vos no lo entiendas Él en esta noche te está abrazando Y te está llevando a un nuevo lugar Donde nunca antes estuviste Y quizás vos te preguntás Pero yo sigo acá Lucas Sí, 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 pero en el Espíritu Vos estás en otro lado Así como la palabra de Clara Yo podía ver en esta noche Mientras adorábamos Que Él nos sacaba de un lugar Y nos llevaba a otro Dios me traía esta palabra Dios nos sacó del imperio de las tinieblas Y nos llevó al reino de su amor Porque solamente en su amor nos sentimos completos Solamente en su amor sentimos plenitud de gozo Nos sentimos plenos ¿A cuántos le pasó que muchas veces entramos a este lugar Y veníamos con un montón de problemas Circunstancias que habíamos pasado en la semana Pero entraste a este lugar a ambientes como estos Y solamente empezaste a adorar Y todos los problemas desaparecieron ¿A cuántos le pasó eso? ¿Saben por qué sucede eso? Porque entramos por sus puertas con acción de gracia Y entramos a un reino completamente diferente Que es el reino de su amor Y cada vez que entramos al reino de su amor Nos sentimos plenos ¿Pero por qué nos sentimos plenos? Porque estamos en Él Plenitud no significa tener todas las cosas Sino estar en el lugar correcto Con la persona correcta Que es Jesús Quizás el dinero Te quiere hacer vivir a esa plenitud Pero Ambientes como estos Lugares como estos Son lugares donde nunca deberíamos saber salir Y cuando entramos a estos lugares Parece que viene oxígeno de nuevo a nuestros corazones Pero mi pregunta es ¿Por qué salimos de estos lugares y disfrutamos tanto? Yo quiero que cierres tus ojos ahí una vez más Y yo no sé cómo O de qué manera vos dejaste estos ambientes Pero es hora de volver a donde todo comenzó Al reino de su perfecto amor Papá en esta noche Señor no queremos que sea solamente Un amor egoísta Que solo le gusta recibir cosas Señor En esta noche queremos un amor recíproco Queremos recibir de Ti, sí Pero queremos darte a Ti, Jesús Todo de nosotros Y aunque muchas veces Parece que no tenemos nada Señor Señor, sabemos que hay algo Dentro de nosotros Que te cautiva Y es un corazón quebrantado Una y otra vez Jesús 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 enciende el fuego del primer amor enciende el fuego del primer amor help me enciende el fuego del primer amor help me enciende el fuego del primer amor help me transformando todo todo, todo a mi alrededor Jesús 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 llévanos a tu realidad llévanos a tus amores Jesús 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 sólo a ti daremos gloria Jesús 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 amado Jesús Jesús sólo a ti sólo a ti daremos gloria Jesús 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 Levantamos tu nombre en alto, Jesús, solo a ti, solo a ti daremos gloria. Jesús, 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 sólo a ti daremos gloria. Jesús, 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 sólo a ti daremos gloria. Jesús, Levantamos tu nombre en alto, Jesús, 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 declaramos y solo a ti daremos gloria. Y Jesús, Amado, Jesús, Jesús, príncipe de paz. Jesús, Jesús, Jesús. Y daremos gloria. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daremos gloria. Jesús, 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 sólo a ti, sólo a ti daremos gloria. Jesús, 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 sólo a ti daremos gloria. Jesús, Jesús, Jesús Declaramos solo a ti Solo a ti daremos gloria Jesús, Jesús, Jesús Solo a ti daremos gloria Jesús, Jesús, Jesús Solo a ti daremos gloria Jesús, Jesús Declaramos a una sola voz Y Jesús, Jesús Amado Jesús Solo a ti, Jesús Solo a ti daremos gloria Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús Jesús, Jesús Jesús Jesús, solo a ti daremos gloria. Jesús, Jesús, Jesús. Señor, y en que cada detalle de todo lo que hagamos, Señor, podamos absorber tu presencia, Jesús. Señor, Señor, solo a ti daremos gloria. Se ha exaltado tu nombre, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Declaramos en esta noche juntos como hermanos. Señor, declaramos que tuyo es el reino. Declaramos que tuyo es el poder. Señor, declaramos que tuyo es la gloria. Y nadie de esta tierra va a robar tu gloria, Jesús. Nadie de esta tierra va a robar tu gloria. Solo a ti, solo a ti daremos gloria. Solo a ti daremos gloria. Y solo a ti daremos gloria. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Solo a ti daremos gloria. gloria. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Solo a ti daremos gloria Te exaltamos en este lugar Jesús